Bueno, pues un encuentro intenso de la consejera de Galicia y los consejeros de Asturias, de Cantabria y de Castilla y León con la vicepresidenta y ministra del Ministerio para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico. Estaba también el secretario de Estado de Medio Ambiente y el director general de Biodiversidad. Bueno, que ha durado dos horas y media donde el ministerio ha expuesto las razones que le están llevando a este proceso de catalogación del lobo en el listado LESPRE de especies estrictamente protegidas y donde las comunidades autónomas les hemos puesto de manifiesto el por qué entendemos que eso no puede ser. Las razones políticas, las razones técnicas y las razones jurídicas. Y hemos hecho una petición, una petición unánime de todas las comunidades autónomas y es que suspenda la tramitación de la catalogación, que nos sentemos, como deberíamos haber hecho desde un principio en una misma mesa, a trabajar sobre lo que hay que trabajar. Las casas hay que hacerlas desde los cimientos. Y hay una estrategia nacional de la gestión y la protección del lobo del año 2005 aprobada en conferencia sectorial del ministerio con las comunidades autónomas y ahí es donde hay que trabajar. Ese es el presupuesto de cualquier medida que se tenga que tomar. Y por tanto hemos ofrecido la colaboración leal de las comunidades autónomas para liderar y trabajar técnicamente la actualización de esa estrategia nacional previa suspensión de la catalogación y de esa estrategia, de esa actualización. Derivará lo que tenga que derivar y las medidas que haya que adoptar, sea catalogación, no catalogación o cualquier otra. Pero desde luego el consenso vendrá por la vía de suspender el procedimiento de catalogación que tenemos precipitado y que no es correcto desde el punto de vista político, jurídico y técnico y trabajar lealmente en la estrategia nacional. Eso es lo que le hemos trasladado. No se ha pronunciado expresamente por la suspensión o no suspensión. Recogerá los argumentos y los sucesivos acontecimientos que vendrán determinarán cuál es la posición que va a adoptar la ministra. Nosotros seguiremos trabajando lealmente las cuatro comunidades autónomas con el apoyo también de la comunidad del País Vasco, de la comunidad de Aragón y también con la comunidad de Madrid. Y luego ejercitaremos todas aquellas acciones que en protección de Castilla y León, en protección de los intereses de nuestros ganaderos, en protección de la población de nuestros pueblos, sean necesarios hasta llegar, si es preciso, a los tribunales a efectos de salvaguardar algo tan importante para Castilla y León como es nuestra ganadería extensiva y nuestra población en el territorio rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!